Bueno, saludo Gonzalo. Mira, esta es la primera clase, tutorial, para yo enseñarte a ti cómo ser un presidente de los dominicanos de la República Dominicana. Gracias, señor presidente. Yo quiero aprender a gobernar a los dominicanos y quiero también que usted me enseñe cómo se gobierna. Y tranquilo, porque si yo lo hice bien en obra pública, yo quiero hacerlo bien como presidente. Bueno, más te vale, porque si tú no lo haces bien, yo voy a poner una de esas mayonetas que están ahí al lado a gobernar para él. Así que, escucha, mira y observa. A Margarita yo le iba a dar este tutorial, pero Leonel no quiere que ella tenga un periodo de cuatro años, que él no aguanta eso. Una pregunta, Danilo. Yo le dije a la gente que iba a hacerse en mi vivienda. Sé que metí la pata, pero ¿y ahora? ¿Cómo salgo? Tengo la pata metida hasta el topete. ¿Cómo yo voy a hacerse en mi vivienda en cuatro años? Ayúdame ahí. Dame una explicación. Mira, es sencillo. Simplemente, dile a la gente que tú, que tú no especificaste en el tiempo. Y ya, con eso tú resuelves. Gracias, Danilo. Lo primero es, Gonzalo, que para tú ser un presidente, en campaña tú tienes que ponerte un chaleco negro, irte para los barrios marginales, abrir una puerta, pero siempre con una cámara detrás, para que te vean. Y si la casa no tiene una señora anciana, no entre, porque no es una casa que te puede sumar votos. Tú buscas una de las casas más pobres, que haya una anciana, dos muchachos chiquitos y uno recién nacido, y una mujer preñal. Y tú de inmediato entras a esa casa, abraza a la vieja, le da un besito, a la mujer preñal, le pone la mano en la cabeza, y le da, y le agarra el chiquito. El grande no, porque el grande no da votos. El chiquito, tú le mandas a hacer el chiquito, porque ese te puede sumar votos. Me refiero al niño, obviamente. Cuando tú llegas, presidente, nada de camisa manga corta, ni de barba. Cuanto más te dejan un bigote y un traje, porque los presidentes que usan lente y bigote, son los presidentes que duran más de cuatro años en el gobierno. Así que ya tú sabes, desde que tú pides ahí, cero camisa manga corta, y cero barba. Bigote y lente, que esos son los que duran. Hay una cosa que me está preocupando, Danilo, y es por qué Santiago Matías y el lápiz consciente son enemigos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Estoy loco por ganar la presidencia, para ver qué fue lo que pasó con esas dos personas. Siga. Cuando los periodistas te pregunten, tú le contestas con una pregunta, que eso me lo enseñó Balaguer, y a mí me ha funcionado. Por ejemplo, si un periodista te pregunta a ti, Gonzalo, hay corrupción. Tú le respondes, ¿cuál corrupción? Yo no veo corrupción. Gonzalo, hay delincuencia. Tú le contestas, ¿cuál delincuencia? Yo no veo delincuencia, enséñamela. Gonzalo, no hay luz. Tú le dices, ¿cuál luz? Ellos de hay luz. Gonzalo, hay hambre. Tú le dices, ¿cuál hambre? Hay mucha comida en la calle. Así que eso no falla. Bueno, Gonzalo, esta fue la primera clase. En la segunda clase, te enseño más cosas de cómo ser presidente de los dominicanos. Así que ustedes, denle enlar y compártanlo, porque la clase continúa. Gonzalo, vete a tu casa. Yo espero aprender mucho de usted, porque yo quiero ser un buen presidente. ¡Gracias!